Ya no hay excusa, ponte la mascarilla que toda España está reclusa Que porque un virus no pega un mal, la gente vaya a gozar Comprando la primera, pero está un poco confusa Que el super no lo van a hacer, que esto es una pandemia global Si va estos juntos nada mejoran, no Pero si le pones precaución, el virus no será la mejor Y quieren al mayor de morar, lejos la gente mayor O con un problema duro No salgas a la calle que está, si lo haces todo bien no va a pasar nada No llames si de verdad no estás nada, la sanidad está muy saturada A llorarse buena ciudad, la sanidad está muy saturada Y no, no mire el reloj, corre en la cantalilla, mira en los desgarros Y un poco de alegría que se va para algo, cuando llegue el día iremos al paro Y no, tú no estás peor, no están en los canciones de la esquina y de la cor No están todos los que curran para que no estén mejor Me explico la hora y devuelve el favor Pero si le pones precaución, el virus no será la mejor Y quieren calma y orden morar, lejos la gente mayor O con un problema duro No salgas de tu casa y ya está No es tan difícil Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado o qué? Ya sabéis, si os gusta, dadle a la manita para arriba Y si aún no estáis suscritos a este canal, como muchos que lo sé Aquí tenéis el botón de suscribiros Para estar pendiente de los vídeos que subo Y bueno, quería explicaros por qué subí esta canción Y es que estaba viendo en YouTube varios vídeos Y me encontré con el vídeo de esta chica Que se llama Marina Dahmer De nuevo, os dejo el enlace aquí Os dejo el enlace en la caja de comentarios Me gustó mucho la versión que hizo Me parece que ayuda también al momento que estamos pasando aquí de cuarentena Y le faltaba batería y dije Vamos a probar a ver qué tal Y ahí está, ahí está el resultado Y la otra cosa que os quería contar Es que en el último vídeo que subí Si no lo habéis visto, lo tenéis aquí Dije que iba a tocar canciones que vosotros eligierais Así que en este vídeo igual Dejadme en los comentarios la canción que os gustaría que tocase O que le metiese batería O que veáis un artista O alguien que tenga un vídeo sin batería Y penséis que le deba de meter la batería Mandadmelo, escribidme por YouTube sobre todo Y si no, por las demás redes sociales Y lo haré, ¿vale? Y por último Comentaros que estoy buscando colaboraciones con artistas Así que si seguís algún youtuber Algún grupo que no tenga percusionistas O que no tenga batería Escribidle, mandarle en mi canal de YouTube O decirle que mi nombre es Juanfran Rey Toro Y que se comuniquen conmigo Que estoy encantado de hacer colaboraciones con ellos En estos días de cuarentena Así que como siempre Compartid el vídeo si os gusta Y nos vemos el próximo día ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!